En esta oportunidad estamos acá haciendo entrega de este paquete que es para la familia de Carlitos, Silvia, Porfirio y Rafael. Toda esta ayuda viene de parte de un amigo César, acá Martínez de North Carolina, que nos dio la oportunidad de poder ser el medio para hacer la entrega de todo esto. Gracias. Así que, esta es la sorpresita que les traía. ¿Cómo te sentís, Carlitos? ¿Viene ropa para ti? Feliz. ¿Qué le vas a decir a César y a su familia? Gracias. Bueno, ¿y tu hermano Porfirio? ¿Qué pasó? ¿No ha salido? No. Los antiojos ya no los tenés, ¿verdad? No. ¿Qué le hiciste a los antiojos? Se me fregaron. ¿De veras? ¿Me los podés mostrar? Anda a traer los antiojos, quiero ver cómo los tenés. Anda a traerlos. Hola, Porfirio. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Uy, chica. ¿Te acabas de levantar? No. ¿No? A las 5. A las 5. Pero te ves como una carita, como que si te acabas de levantar. Bueno, bueno. Acá tenemos. Mira, ya te estás poniendo macizo, mira. Ya te veo más cholotón. Pero bien, a los que quieran. Rafael, tú estás estudiando a distancia, ¿verdad? Sí. Ok. Si alguien quiere ayudar a Rafael para que él siga, continúa sus estudios, o también alguna otra propuesta, ¿a qué número de teléfono te pueden contactar, Rafael? Al 70-980-0707. Ok. Repitiendo, por favor. 70-980-0707. ¿Qué compañía es? Claro. Claro. Ok. Entonces, ahí tenemos el número de teléfono de Rafael para cualquiera que quiera darles el apoyo, ya sea financiero, víveres, o para seguir estudiando, lo pueda hacer. Con estas imágenes, me voy a despedir, sin ante todo agradecer a todos aquellos corazones altruistas que siempre están ahí queriendo hacer o marcar la diferencia. Y con estas imágenes de los hermanos de... ¿Qué apellidos son? ¿Qué apellidos son? Álvarez. Nos despedimos y nos vemos en la próxima entrega de ayuda. Hasta la próxima.